No me fijo en eso la verdad Gracias por el follow, thank you Eh, no, lo tengo, recontra eliminado ¿Qué pasa? ¿Tus teclas usas? Eh, Blue Switch ¿Qué pasa? Parece que el minuto es como el perín de RMDXD Hola, más o menos ¿Cómo te manejas? ¿Qué pasa? 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 Eh, AD y el del numpad del 2 y el 6 ¿Entra el mismo amigo el tic en la PC y se le están mojando los cables XD? No sé si lo conoces Eh, creo que no ¿Tampoco tienes al perín? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Heroes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fchedul Imagina. P500 Oses pesados o fue el Niuka y el Tegin. No pues que no le agrada o no le agradan a la comunidad del Arkener en general SJS. Es buenísimo lo OO. Imagina arreglar una partida de un torneo de Google Axel UL. O es ¿What the fuck? Hola Gitel. Y 69-200. Nice.